Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las almas que usé Que nos daría, nos daría a volver a reír No me toque la alegría, que al final de la experiencia, pero nunca, nunca más a usar la violencia No me toque la alegría, que al final de la experiencia, pero nunca, nunca más a usar la violencia No baila el coño, no, nunca más ¡Avoluciona! Para el chulo, para el chulo, para el chulo, para el chulo. Para el chulo, para el chulo, para el chulo. Para el chulo, para el chulo, para el chulo. Para el chulo, para el chulo, para el chulo. Para el chulo, para el chulo, para el chulo. Para el chulo, para el chulo. Para el chulo, para el chulo, para el chulo. Para el chulo, para el chulo. Para el chulo, para el chulo. Para el chulo. Para el chulo, para el chulo. Para el chulo, para el chulo. ¡No!